Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 En este vídeo vamos a ver, bueno, vamos a analizar el gameplay trailer, el cual ya lo tenéis en el canal Lo siento, es que me ha gustado tanto que lo he tenido que subir Y vamos a analizar ciertos puntos de este trailer que tenemos aquí a continuación Let's go Como veis he puesto la versión en castellano, ¿vale? Simplemente porque es la versión con la que voy a estar jugando yo Bueno, como veis, así ya de primeras, cuidado con esta imagen, ¿eh? O sea, vamos a ir poquito a poco viendo algunas de las imágenes que más me han llamado la atención en el trailer que hemos visto O sea, como veis aquí la ciudad de la megalópolis esta que está compuesta en Night City Ya es bastante espectacular desde ahí arriba Con todas estas imágenes que vemos también por aquí Y obviamente lo que nos están contando de cómo van a hacer todo el proyecto Aquí vemos aquí que lo que me solíais preguntar últimamente, mucho Que es, ¿se podrá nadar? Aquí lo tenéis, ¿vale? En la siguiente Ahí tenéis Joder, las escopetas, tío Esta parte de las decisiones me parece súper importante Y tengo bastante curiosidad Creo que esto es de corpo igual No, no, esto no es de corpo Porque había una línea antes que ponía corpo Ahora mismo no llego realmente Pero ojito aquí Que tenemos, como veis, estilo de barba Encima es curioso que hasta nos lo hayan ya traducido ¿Sabéis lo que os quiero decir? Normalmente te suelen poner la voz por encima y ya está Bueno, aquí tenéis lo que es el sistema de personalización El cual hablamos el otro día en el vídeo Todas estas ya las comentamos Pero, si echamos un poquito más para adelante Si echamos un poquito más para adelante A ver si me da tiempo a pararlo bien Aquí, veis que pone estilo de barba Color de barba Cyberware Cicatrices faciales Tatuajes faciales Piercings Y luego aquí tenemos lo que son los diferentes personajes que podemos elegir Y aquí tenemos Piercings Color de piercing Dientes Sombra de ojos Color de sombra de ojos Y aquí abajo del todo sale pintalabios Y obviamente más abajo estarán todo el tamaño de todas esas cosas Vale Esto ya sabéis que bueno Esto es interesante escuchar Ver cómo hemos llegado a esta situación Bueno, aquí veis que bueno Hay gente por la ciudad O sea, quiero decir Últimamente se hablaba de que igual no había suficientes NPCs y tal Hay gente Esto me parece bastante gracioso ¡Oh, sí! ¡Toma! En plan un programa bastante famoso Libra una implacable lucha de poder Bandas Agentes corporativos Estafadores Sectarios Políticos y delincuentes de toda índole bregan por imponerse a los demás Y los inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado Buscas justicia En Night City Busco venganza Busco venganza, wey Vale, vale Aquí ya empiezan los detalles que más me gustan a mí Fijaos qué pedazo de detalles en cuanto a esta parte de la imagen que vamos a ver ahora mismo O sea, fijaos esto Esto es lo que vimos el otro día Qué bien se ve O sea, sinceramente a mí esto me parece bastante espectacular Y obviamente el tema de las pistolas y todo eso Pues va a tener su muchísima importancia Con lo cual también lo tienen que enseñar Fijaos aquí tenemos a Jackie tumbándose Vamos a poder ver a nuestro V que hemos creado Tenemos aquí el tema del cyberware Van a enseñar ahora en breve el tema de cómo funcionaría Aquí tenemos las armas Vale, vamos ahí con la Adam Smaser Al cual le vamos a meter un pepino Por todo lo que viene siendo el Lord Si quieres prosperar como Mer Vale Aquí tenéis el animal Bueno, barra robot cuadrúpedo Que os hablé en su día El cual podría haber llegado a ser nuestro Compañero de viaje El cual, pues bueno Se quedó Simplemente una más Y aquí están los reaper dogs Chicos, esto es importante ¿Os acordáis el otro día cuando os hablé de cómo iba a funcionar el tema del cyberware? Y aquí están los reaper dogs Y aquí como veis le llaman diferente Le llaman matasanos Curioso Y dice, bueno, he venido por cyberware Y veis que accede Y tenemos aquí el lóbulo frontal Sistema circulatorio Inmunológico Nervioso Integumentario La madre que me parió La Virgen Santísima Militex Paraline Que dice, te permite realizar hackeos rápidos en objetivos y dispositivos Mientras escaneas Ojito a esto Aquí tenemos manos Si no recuerdo mal Aquí había piernas Aquí había ojos Y no me acuerdo exactamente cuál era el último Vale Ahí veis Cómo funciona todo esto Bastante guay Todo esto es la parte igual de solo Porque ya os expliqué Bueno, cómo le reventa la cabeza Vamos a disfrutar un poquito ahí Lo que viene siendo Cómo le ha hecho La rotura de casco Toma Bueno, madre mía La Virgen Santísima Bueno, aquí tenemos los puntos Los cuales ya os expliqué ¿Vale? Tenemos constitución Es curioso ahora verlo por fin Como va a ser en castellano Tenemos constitución Reflejos, habilidad técnica Temple, inteligencia Temple era cool Inteligencia Pues obviamente Intelligence Técnica era techie Reflejos Reflexes Y luego constitución Pues si no recuerdo mal Era body Y bueno Aquí tenemos Cómo va a funcionar el tema Porque como veis Tenemos fusiles Pistolas Armas blancas Los puntos disponibles Y el nivel 10 de reflejos Entonces pues bueno Aquí tenemos obviamente Lo que es una barra de progreso La cual va aumentando Y tenemos recompensas Por progreso Habilidad Hasta un máximo de 9 Entiendo que cada uno de estos Pues bueno Supongo que por ejemplo Este es para hacer un ataque Mucho más rápido No sé Los tiempos Tengo curiosidad Ahora que acabo de verlo Dejarme un segundito Es bastante curioso Este Este de aquí Luego aparte Fijaos también El nivel El nivel de la reputación El peso que tenemos El dinero Me gusta mucho Cómo se sienten las armas Importante también No sé cómo será Aquí tenemos el tema Del Netrunner El cual ya os expliqué Que bueno Obviamente podía hackear Las cosas Y teniendo en cuenta Como veis aquí La RAM Del Cyber Terminal Es lo que podemos hacer Podemos elegir En función de Como veis aquí 4 de 4 Tenemos los diferentes hackeos Que como veis pone 3, 2 y 2 Y podríamos elegir Entre control de cámaras Apagar No sé qué Si tenemos menos puntos De los que requiere Igual no podríamos hacerlo Y por eso mismo Ahí ha elegido Que no me ha dado tiempo Verlo A ver Vamos a ver cuál elige Elige apagar Desactivación remota Y como veis Le aparecían ahí Los puntos que iba a gastar Aquí está el robot cuadrúpedo Que os comentaba Y ahora volverá a aparecer El sistema ese Que os he dicho anteriormente Ah bueno En esta versión en castellano No aparece Aparecía en la versión inglesa Esto es importante De escuchar ¿Cómo accedemos a Johnny Silverhan? Ahí tenéis Vale Y con esto Ahí es cuando ya hemos conocido Lo que es Lo que él llama El terrorista Johnny Silverhan Ahora saca Obviamente Los peces gordos Nos van a impedir Todo esto Pero bueno Lo cierto es que de momento El gameplay Fetén A este Le vamos a meter Una cantidad de balaseadas Que flipas Vale Aquí está Otro punto importante El cual ya os comenté En su día El tema de lo de la elección De las Aquí está Johnny Silverhan El tema de la elección De las Life Paths De lo que es De donde proviene El personaje Y como os dije Teníamos tres Y uno de ellos Era corpo Y aquí lo tenéis Que obviamente Si la C Antes que hemos visto Antes era de corpo Como veis Esta desbloquea Una línea de diálogo Adicional Solo por ser De esa De provenir de corpo Vale De los acontecimientos El cual obviamente No lo tendríamos Si no fuese de esa forma Entiendo que esta línea De diálogo Que como veis aquí Aparece una pistola Será por El tema de llevar Clases Vale Ya os comenté No sé Es una conjetura mía Hay dos opciones Que se me ocurren Ya os comenté Que teníamos clases Que eran solo Tekki Y Netrunner Y clase O sea la clase de solo Pues obviamente Era un poco más De disparos Y la otra opción Que se me ocurre Simplemente es que Esta sea una opción Más de ir a saco No de tanto de diálogo Como las otras dos Y de decir Pues mira saco aquí Zanjamos este tema Y me hincho a tiros El calvo ese Que está ahí Y esto también Es bastante chulo Fijaos Esto también Es bastante chulo Aquí tenemos Una especie De minijuego A ver si me da tiempo A pararlo bien Fijaos Es que quiero pararlo Aquí Aquí tenemos Un minijuego Lo veis Que está aquí Con pistolitas De juguete Y estos son como VR Te metes aquí Y esto es como Si fuese Un airsoft Y ojo a esto Vamos a echarle Un pelín para atrás A ver si me da tiempo A pararlo Ahí teníamos Las opciones De personalización Aquí tenemos Más o menos Que la he parado Un poco justo Tenemos tres tipos De armas Que podemos llevar Encima Al mismo tiempo Como veis Entiendo que Se sacarán por ejemplo En consolas Por ejemplo La pistola Dándole al doble triángulo Y luego estas cambiándole En triángulo Y ya está Bien Tenemos pistola Escopeta Y rifle Cada uno con su daño Por segundo Luego tenemos Blindaje Salud Aguante Obviamente Cada uno Todo esto Irá dependiendo De lo que hayamos Configurado Obviamente En nuestras características De la ropa Que hayamos elegido Mochila Cyberwear Y estadísticas Importante También tenemos aquí La cabeza Como veis Podemos llevar Máscaras Y tenemos también Dentro de lo que es Torso Y esto Veis que aquí Están de color blanco Estas tres En la versión inglesa Aquí hay un cuarta Que está en azul La cual vamos a poder ver ahora Acceso rápido Estas son las granadas Y estos son Entiendo Pues habilidades Como por ejemplo Con temas de curación Y demás Cyber terminal Eso pues ahora mismo No sé explicarlo Correctamente Y tenemos aquí El estilo Que es lo que os comentaba Tenemos Pues bueno Estas las blancas Entiendo que serán La rareza normal Esta será la rareza común Y esta la rareza Por ejemplo Muy raro ¿Vale? Como veis aquí Más chulo Y así podemos llevar El personaje Más guay Y bueno Pues este es nuestro armario Que ya os comenté Que íbamos a tener Una serie de armarios Y ahora va a salir Una parte que va a gustar A muchos de vosotros Cuidado Oh mamá Y este es nuestro apartamento La montaña rusa Que os comenté Y bueno Esa mujer No la voy a parar Porque si no me tiran el vídeo Si queréis verlo Lo podéis ver vosotros Por separado Pues chicos Espero que os haya gustado esto Porque yo sinceramente Estoy flipando Así que nada Muchas gracias a todos Por escucharme una vez más Me gustaría saber Que opináis Venga Hasta la próxima Adiós